Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos este es el mejor homenaje a Ken Block porque su hija va a manejar este su nuevo Subaru BRZ Rally. Y bueno, como sabemos Leah Block rinde honores a su fallecido papá utilizando la decoración de camuflaje en blanco y dorado con la que se estrenó la competición de automovilismo allá por el año 1005 y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello. Bueno, para participar en una competición de rally en un automóvil con tracción trasera a los 16 años es una gesta impresionante y bueno, para Leah Block el regreso a las pistas de carrera no se trata solamente de competir y bueno, también se trata de rendir honores a su padre que en bloque falleció a principios de este actual año 2023 en un accidente de moto en un accidente de moto nieve que conmocionó al mundo del deporte motor y dejó brevemente en el aire la continuación del apellido Block en las competencias rally y bueno, la pausa ha sido verdaderamente breve porque tanto su hija Leah como su madre Lucy que estaban bastante involucradas en las competencias y en la cultura automotriz como Ken lo que hizo que ambas vayan a volver a utilizar este mismo mes de marzo a competir en los rallies. Bueno, este año va a ser difícil. Eso es lo que asegura Leah Block en su página oficial de Instagram cuando reveló este nuevo coche, un Subaru modelo BRZ de primera generación que posee la decoración con la que Ken Block se entrenó en la competición allá por el año 1005 y bueno. Pero estoy feliz de volver a hacer lo que mi padre amaba y lo que todavía amo. Para esta temporada 2023 la joven Block se asociará con Rianon Gelsomino, una copiloto que fue ganadora del campeonato que recientemente se sentó a la derecha de otro gran amigo de la familia como Travis Pastrana que también rendió honores a Ken Block luciendo aquella misma decoración en su nuevo coche rally cross de el grupo E el esposo de Gelsomino, o sea Alex, también es copiloto y corrió durante muchos años con Ken Block y bueno, correrá con Lucy Block también en los eventos de la American Rally Association y bueno. Block comenzó a competir a los 15 años e hizo 7 competencias con su Ford Fiesta terminando tercero en su clase y bueno, ahora su hija con tan solo 16 años de edad se estrena en este año 2023 en la competición de automóviles con tracción trasera. Concretamente con este Subaru BRZ y bueno, publicaciones recientes en las redes sociales mostraron a Block y a Gelsomino en la escuela de rally Dirt Fish en el estado precisamente de Washington, o sea la capital de Estados Unidos, practicando un poco más con la tracción trasera y bueno. Será fascinante ver cómo el ritmo obvio y natural de Lía se traduce en el nuevo coche. Eso aseguró a Dirt Fish, gerente del equipo de Block, Derens Duncy y bueno. Como hacemos para la primera competencia de la temporada, la 100 Acre World Rally en Salem, Missouri. Un evento que Ken ganó en 7 ocasiones y bueno, Lía rinde honores a su padre al recrear la misma librea con detalle dorado y camuflaje nieve que usó por primera vez con un Subaru WRX STI en el año 2005. Y bueno, la marcha Ken todavía dura para su familia y también para su comunidad, pero el apellido Block continúa mucho más vivo que nunca. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camufuera, chao.